Leopoldo Domínguez González, ex candidato a la presidencia municipal de Tepic por el Partido Acción Nacional en el año 2002, afirma que después de que termine su proceso de sanción, existe la posibilidad de que él se reincorpore al PAN y busque la delegación de este instituto político, pues dijo que cada día las posibilidades están más fuertes. Por otra parte, el interrogado dijo que una de las razones por las que la bancada del PAN en el Congreso local se encuentra dividida es porque se lo ha querido la actual delegada de este instituto político, la diputada federal Felicia Tazparra. Me parece que ese ha sido el actuar de la delegación estatal desde que inició. No me extraña lo que está pasando. Me parecen acciones desafortunadas que lo único que hacen es demeritar aún más la imagen del partido en el Estado. Yo creo que el camino debe ser otro. Yo creo que el camino debe ser apostarle a que de una vez por todas estemos unidos y trabajemos por un mismo objetivo. También Leopoldo Domínguez González comentó que desde su punto de vista no está bien que se estén realizando cambios al interior de la bancada del PAN con gentes que a nadie le conviene. Antes de concluir la entrevista, se le preguntó a Apolo Domínguez el por qué dice que cada día que pasa él tiene más posibilidades de llegar a ocupar la delegación, a lo que el entrevistado contestó. Te comento, en Tepic de cinco propuestas nuestras pasaron cuatro, en Santiago de tres propuestas nuestras pasaron tres, en Iztlán pasaron dos y me parece que el próximo fin de semana estaremos también festejando triunfos en muchos municipios y seguramente conformando lo que será el próximo Consejo Estatal. Gracias.